El vicepresidente aragonés José Ángel Biel ha informado esta mañana que la venta de suelos del macrocomplejo Gran Escala va bien y que el proyecto lleva a su camino, por lo que ha pedido paciencia y colaboración al resto de partidos para que todo salga bien. Biel ha asegurado además que habrá acuerdo entre el consorcio ILD y los propietarios de los terrenos monegrinos muy pronto. Además, cuando acabe la fase del suelo, Biel ha confirmado que se entenderán muchas cosas. Asimismo, Biel se ha preguntado cuáles habían sido las reacciones si la DGA hubiera dicho no a gran escala. Por esta cuestión, el vicepresidente ha querido referirse a las críticas que han surgido en torno al macrocomplejo de los monegros, a las que ha calificado de intoxicaciones. Sin duda, otro de los temas estrella ha sido el trasvase del segre. A juicio de Biel, Cataluña debería explicar mejor cuáles son sus necesidades. En cuanto a la postura de Aragón, el vicepresidente ha dicho que el estatuto autonómico lo deja bien claro. No se puede aceptar ningún tipo de trasvase entre cuencas.